Hermanas y hermanos, yo quisiera hablar un poquito acerca de un individuo que se llama Jerónimo de Estridón. ¿Qué nombre, no? Jerónimo de Estridón. La palabra Jerónimo, Jero, que significa sagrado, y Jerónimo, la palabra Nimo, que significa nombre. Es un nombre sagrado. En este caso, este nombre sagrado se dio a este hombre, Jerónimo de Estridón, y Jerónimo de Estridón nace en el 342, más o menos, de nuestra era, y nace en un lugar que se llama Dalmacia, que era la antigua Yugoslavia. Y ahí nace este hombre con unas habilidades tremendas. Él tenía una capacidad para aprender que era astronómica realmente. Fue enviado a Roma por su familia, y ahí pues estudió sobre todo las Sagradas Escrituras y el Antiguo Testamento. Lo devoraba, era como miel para sus labios, como dice la palabra de Dios. Y mientras más él estudiaba, más quería aprender y más quería conocer. Y tanto así que, bueno, pues el Papa Damaso, San Damaso, en un momento de la vida de Jerónimo, le pide que no solamente estudie el Antiguo Testamento para estar consciente y seguro de que todos los libros que aparecen en el Antiguo Testamento son libros que son inspirados por Dios, pero que también recoja los manuscritos, los evangelios que hay tantos y tantos flotando por ahí, que escoja los que realmente él cree que son, pues, inspirados por Dios, y que recopile todos esos manuscritos de Jesús, de la vida de Jesús, y también de la Iglesia Primitiva, cómo se forma, cómo se establece, para hacer una especie de compendio de libros que hoy día conocemos como la Biblia. Y ese Jerónimo de Sidón, pues, es conocido hoy día con el nombre de San Jerónimo. Y San Jerónimo tenía una frase muy interesante, le decía, la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. ¿Por qué? Porque si creemos que Jesús es la manifestación total de Dios, si Jesús es la Palabra de Dios, entonces, al no conocer la Palabra de Dios, al no conocer la Escritura, pues, carecemos de conocimiento de Jesús. Jerónimo era un hombre, como dije anteriormente, excepcional, era un gran intelectual, pero Jerónimo tenía un problema serio, Jerónimo tenía un problema serio, y el problema serio de Jerónimo era que era muy violento, era una persona que se violentaba con gran facilidad. Por eso Jerónimo se presenta usualmente por pintores en dos formas diferentes. Uno, pues, con la Biblia y con una pluma, ¿verdad?, como que escribiendo, porque Jerónimo es el que traduce todo el Antiguo Testamento, que estaba en griego, excepto los siete libros que conocemos, como los libros deutero-canónicos que fueron escritos en griego, los otros, perdón, fueron escritos en hebreo, y Jerónimo traduce todos esos libros del hebreo y del griego, del Antiguo Testamento, los libros en griego, todos juntos los traduce a lo que conocemos como el latín vulgar o el latín del pueblo en aquel entonces. Imagínense una obra, pero majestuosa, la que hace Jerónimo. Y Jerónimo, pues, se le pinta así como una pluma y escribiendo, traduciendo, del hebreo, del griego, en el Antiguo Testamento, y del griego al Nuevo Testamento, pues, al lenguaje del pueblo, en aquel entonces que era el latín. Y la otra forma que se le presenta usualmente a Jerónimo es como una piedra y un crucifijo, como una piedra. ¿Por qué? Porque Jerónimo una y otra vez se castigaba a sí mismo cuando él se daba cuenta de que había sido violento y había, en alguna forma, maltratado a alguien. Así que, hermano, hermano, si tú eres violento, si de alguna forma tú, pues, te sales de tus casillas, a veces hay esperanza para que tú seas santo. Hay esperanza para que tú seas santa. Lo importante, lo que hizo Jerónimo en algún momento de su vida fue arrepentirse, estar consciente de que la violencia solamente engendra violencia y por ahí no va el camino. Jerónimo es conocido como la persona que ama la Biblia, la persona que quiere no solamente ser cautivo de la palabra de Dios, pero quiere poner la palabra de Dios en práctica. Y lo interesante de Jerónimo es que una vez él estaba cerca de la cueva de Belén y él tuvo la oportunidad de establecer tres monasterios, uno para hombres y dos para mujeres. Si así creo, o fueron tres para mujeres, no estoy seguro. Pero lo seguían a él porque era un hombre santo, a pesar de que era un hombre duro, era un hombre santo. Bueno, pues el Papa Sixto V, él dijo una vez que si no hubiera sido por las piedras que Jerónimo usaba para golpearse a sí mismo, que tal vez nunca hubiera llegado a la santidad. Porque las piedras no significaban otra cosa, sino que su deseo de arrepentimiento y de vivir de acuerdo no solamente a lo que él leía y veía en las Escrituras, pero vivir de acuerdo a, pues, el ejemplo de Cristo Jesús. Y dice la historia que estando en ese lugar cerca de la cueva de Belén, él tiene una visión de Jesús, se le aparece Jesús. Y en ese momento se le aparece Jesús, le dice, era el tiempo de Navidad, y el niño Jesús le dice a Jerónimo, Jerónimo, ¿y qué me vas a regalar por mi cumpleaños? ¿Qué me vas a regalar? Y Jerónimo le dice, pero Señor, mi Dios, mi Salvador, sí, te lo he dado todo, te he dado mi vida, te he dado mi energía, te he dado mi intelecto, te he dado todo porque al fin y al cabo me doy cuenta que todo viene de ti. Te lo he dado todo, Señor, mis pertenencias, todo te lo he dado. Y se le queda mirando el niño Jesús y le dice, pero te falta algo que darme. Tu vida de pecado. Dame todos tus pecados. Y comienza de verdad a vivir, ya no con el intelecto, pero con el corazón, la palabra que tanto tú amas. Y dice que Jerónimo empezó a llorar, pero sin control. Y desde ese momento adelante, su vida cambió. Ya no tenía que darse golpes con piedras en el pecho, porque sentía que los golpes eran golpes de amor que el Señor Jesús le daba al abrazarlo a él y al remover de su conciencia todo pecado, todo daño que había hecho y dar la oportunidad de un nuevo comienzo. Y así muere Jerónimo, en la paz del Señor, sabiéndose amado por Dios y sabiendo que en alguna forma él pudo contribuir al mundo, lo que hoy día conocemos como la Santa Biblia. Y así muere Jerónimo,